ingeniero buenas tardes y bienvenido al canal oficial del portuguesa fútbol hoy para conversar acerca de esta gestión que tiene ya cinco meses a cargo de su persona varios aspectos para resaltar para mantener informado también algo que tiene que ver con la afición del portuguesa fútbol club y hablar precisamente de lo que ha sido ese balance de esta gestión en el aspecto organizacional donde usted se encontró con un club con una estructura que necesitaba solidez muchísimas gracias un saludo a la fanficada de la opinión pública de la portuguesa deseando que que hayan pasado una feliz navidad y reciban un feliz año nuevo cargado de mucha mucha fuerza mucha conducción muchas emociones sigue bueno como lo acabé de decir una estructura una historia de un tipo grande a la cual la hemos asumido con mucho compromiso con mucho amor con mucha interesa y de los cuales hemos dado o hemos comenzado a dar pasos significativos como es la contratación del profesor alicaña como nuestro director técnico es decir que no sólo el profesor alicaña sino también una junta directiva que se ha entregado precisamente a lo que ha sido ese paso adelante en el portuguesa fútbol club un equipo en la estructura organizacional que le ha dado el respaldo personas como johnny lucena en lo que tiene que ver con la gerencia deportiva el propio doctor edward herrera como gerente general una sinergia bastante importante que se ha consolidado para que portuguesa comience ya a dar esos pasos hacia adelante sí correcto es uno de los de la meta atrasada no una una renovación lo más profunda posible una directiva bastante comprometida llena con consentimiento y con profesionalismo como el caso de johnny lucena una de las personas emblemáticas pues para nadie un secreto que que los lucena han hecho una vida futbolística bastante importante para el estado y para el país al igual que con el trabajo y la dedicación del de la herrera y en general ha sido una sinergia muy interesante que es lo que necesitábamos o parte de lo que necesitábamos para esta nueva reestructuración este nuevo renacer de este portuguesa y en esa orden de idea ingeniero decir que pues portuguesa fútbol club precisamente es un proyecto que necesita de mucho músculo económico entendiendo y cuando uno revisa la situación de la licencia de clubes que es uno de los asteriscos pendientes que tiene principalmente el primer venta campeón nacional hay que estar preparado para afrontar todos esos retos que van más allá de la cancha ciertamente este si un reto bastante importante más allá de los resultados políticos más allá de los torneos que vamos a conseguir con el favor de dios pero bueno hay que tomar en cuenta que un estadio que data de más de 30 años pertenece al estado hay que hacer una serie de inversiones para que a lo largo de este tiempo no no se han ejecutado o se han ejecutado muy muy pocas pero bueno este son son metas que nos tenemos que trazar o no le damos años trazado que llevan su brazo de tiempo bien el cambio ha sido evidente en esa precisa evolución de la cual estamos hablando y para ello muestra de un botón es la plantilla que recién acaba de encarar el torneo de normalización 2020 sí pues un torneo marcado por la pandemia a nivel mundial es una pandemia que nos ha golpeado a todos en todos los aspectos un aspecto industrial en el aspecto de educación y también políticamente tuvimos que apuntar pues un torneo una nómina bastante corta si se quiere rescatar ya que contamos con 23 jugadores de los cuales pues tres son porteros y iniciando el torneo a los pocos minutos pues se nos menciona el mediocampo defensivo del estilo y lo perdimos a lo largo de todo el torneo largo de 14 partidos que sabíamos que no iba a ser que no iba a ser fácil de hecho quizás muchas personas apostaban que ni siquiera portuguesa fútbol club se iba a presentar este torneo torneo que lo asumimos nosotros con bastante responsabilidad a sabiendo que valía porque fue un escenario bastante propicio para la oportunidad de nuestro canterano es bastante importante para nosotros como institución y hablar de que precisamente durante este torneo normalización el equipo contó con pudiéramos decir una de las mejores concentraciones que hubo no sólo en el grupo donde portugués estuvo sino también en todo el torneo 44 45 días en un hotel de primer nivel y donde no había absolutamente ningún detalle que se pudiera escapar no sólo para hablar de descanso de concentración sino también hablar de la parte médica los lesionados la operación de argel siglo a la propia recuperación del jugador que incluso se terminó realizando en la propia ciudad de varinas sí es importante es importante mencionar ya que de verdad que tuvimos en un hotel de una concentración de nivel del nivel de selecciones del nivel de lo que merece nuestro nuestro equipo nuestra institución porque darle un valor agregado a nuestros jugadores es darle el sentido de pertenencia a nuestro jugador de nuestro cuerpo técnico a los médicos de verdad que se hizo o sea hecho un esfuerzo bastante bastante importante para que se entierren un muchacho bastante cómodo y fue importante de hecho aquí como lo acabas de mencionar se nos lesionó al ger como operador en la ciudad de media y lo dejamos en toda la concentración para que él tuviese su recuperación como debe ser de a de mira para que lo para que podamos contar con él de verdad si alguna algún detallito que se haya escapado es normal pero bueno mira de verdad que el esfuerzo ha sido bastante grande para que los muchachos se sientan como debe ser y hablar de de entre esos episodios importantes que hubo en lo deportivo y que pocas veces se ha visto en venezuela el hecho de que las figuras emblemáticas de cada uno de los equipos a la hora del retiro reciban el homenaje la condecoración que merece fue el caso de franklin lucena un episodio que terminó marcando quizás el aspecto emocional de todo el torneo fue bastante gratificante ver ese último día y cómo se despidió al gran capitán de este portuguesa fútbol clube para nosotros este fue y es una persona bastante importante ya una trayectoria en el fútbol local con el fútbol nacional de hecho con competición en el fútbol internacional y es la misma sensibilidad humana que no que nos mueve que nos motiva para darle ese aspecto de esa importancia a cada jugador de verdad que para nosotros un orgullo de haber contado con nuestro capitán al cual pues se le cierra un capítulo como jugador activo pero se le abre a su vez las puertas del club porque estamos seguros de de necesitarlo allí no allí lo tendremos porque será de la capacidad y el amor que siente por la franquicia y mirando hacia adelante ingeniero a la vuelta de la esquina con ansias está esa temporada 2021 dicen que el fútbol siempre da revancha y que portuguesa la tendrá si el nombre yo este vamos a tener la revancha este año 2021 para ello no nos estamos preparando y esforzando como lo hemos como lo hemos ofrecido lo hemos prometido esta nueva directiva está bastante comprometida más allá porque sentimos la institución esos colores por la sangre somos de la ciudad somos creados y de alguna manera u otra hemos tenido esa esa experiencia de esa vivencia con este equipo desde el niño de la infancia entonces eso es algo que se ha quedado inoculado en la sangre nuestra en la sangre de la de esta directiva y que tenemos que rescatar la tengo que irse allá seguir inoculando ese amor ese sentimiento en los 14 municipios del estado y hablando de esos 14 municipios recientemente con el anuncio que se ha hecho de una alianza muy importante con una cadena reconocida en el estado para hablar un poco acerca de lo que va a ser esas canteras en el año 2021 si ahí le estamos dando una fuerza y una tranquilidad a muchos padres y representantes que a lo largo de estos días han sentido la preocupación porque vieron que el año 2020 pues no fue fácil por el tema de la pandemia y no se desapareció el torneo pero con el favor de dios ya este año 2021 volveremos con las canteras y en pro de eso y en miras y en ánimo de fortalecer y de darle la tranquilidad a esos padres al estado portuguesa en general a las fanaticadas que tanto que tanto quiere quiere a este equipo hemos hecho una alianza con una de las academias más importantes del estado portuguesa como la academia atlético turístico una academia que viene a estrechar lazos a unir fuerza a dar el todo y hacer el mayor esfuerzo de la mejor manera para que saquemos la escantera y le demos esa importancia a estos talentos que a veces se nos han encapado en otros años y esa es la intención, la intención es llevar el fútbol a cada rincón, a cada rincón del estado, a esos 14 municipios con materiales exteriormente para que seleccionemos los mejores, de eso si tenemos que estar muy seguros que deben ser los mejores y los mejores deben ser los que lleguen al equipo de primera estos momentos pues de verdad que hay que rescatarlo, yo he observado en otras oportunidades que a veces no han llegado los que tienen que llegar y de eso se trata bueno ingeniero, en más de esta conversación para poner un poco al respecto y al día todo lo que tiene que ver con la fanaticada del portuguesa fútbol club una de las preguntas que al día de hoy ha llegado más a las redes sociales es el tema de los fichajes es algo que todos los fanáticos preguntan y que quieren saber cuándo serán anunciados los fichajes quiénes llegarán, quiénes no llegarán, una serie de rumores muy grandes que hay con respecto al equipo y sobre todo a la expectativa que ha levantado su llegada a la presidencia del portuguesa fútbol club y que ha cumplido con cada uno, por supuesto, de los puntos que ya usted ha mencionado dentro de su gestión bueno, con respecto a eso, se encarga la elección técnica del equipo ellos van a hacer la presentación y los anuncios en su determinado tiempo sí te puedo decir pues que estamos trabajando muy comprometido y muy seriamente porque nos lo hemos tomado bastante serio como debe ser este venido de 2021 bien, el proyecto, la alianza, son muchas cosas importantes que hay dentro de este portuguesa fútbol club ya viendo lo que es el 2021 pero para el ingeniero Michael Freire, ¿qué es portuguesa fútbol club? mira, portuguesa fútbol club son valores son valores que tenemos que traducir, que tenemos que dirigirlos a los jóvenes a la familia, a los padres, familia que hay que llevarlo, hay que trascender en Venezuela, en el país y trascender fronteras para mí es un portuguesa fútbol bien, ya por último ingeniero, agradecerle por el tiempo el mensaje que hay para la afición de cara a lo que va a ser este año 2021 mira, el mensaje es sencillo, es el de siempre es el llamado a la unión, el llamado a la esperanza, a la fe, al amor, al respeto solamente con eso, mira, vamos a poder crean le pido que crean en esta directiva, crean en su presidencia crean en mí, que soy su presidente y que estamos haciendo y vamos a hacer lo mejor de la mano de Dios por cierto pues, por allí vi y me llena de orgullo fue el que cumplió año la barra, nuestra barra la verdad que quiero hacerle llegar mis felicitaciones desearle lo mejor y que nos podamos encontrar nuevamente en la cancha lo antes posible y que sigamos creciendo, que sigamos creciendo que tengamos fe, tengamos fe y tengamos amor que respetemos, que nos respetemos mutuamente y que solamente esperemos los partidos solamente esperemos los juegos que nada más con la fuerza y el poder positivo la vibra positiva, vamos a seguir hacia adelante nosotros estamos haciendo nuestro trabajo extracubulístico, cubulístico y bueno, esperamos pues que ellos nos acompañen y que se comprometan acompañándonos en este transitar que está por venir y que nos encontramos con la granja de grabación y que la granja de grabación y que también nos emociona y que nos vemosoccional Gracias.